Luis Acevedo, presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Llanocue de la población de Cantagallo Sur de Bolívar, aseguró que recibió amenazas de muerte en su contra. Las intimidaciones fueron hechas al líder mediante una llamada telefónica. Uno que no se sabe quiénes son los que están detrás de esas amenazas, porque me mandan un mensaje hacia el celular, donde me dicen que renuncie como presidente de justación comunal y deben de renunciar otros presidentes, pero principalmente renuncie usted. A Severo también agregó que pese a las amenazas continuará trabajando por las comunidades de su región. Si yo me muero, me muero diciendo la verdad porque nunca voy a dejar decir la verdad. Eso sí le pido a Dios que así me dé el agua donde me dé, pero yo jamás, jamás puedo retroceder y jamás puedo olvidar lo que mis señores padres me enseñaron a decir la verdad. Andrés Ortiz, secretario general de Credos, asegura que temen por la seguridad de estos líderes. Pues preocupa, preocupa porque vuelven esos días oscuros en los cuales los líderes, los defensores de derechos humanos tendrían que volver a pagar a esconderos de apeso para no ser asesinados ni intimidados por los actores armados allí. Y esas garantías políticas son las que estamos pidiendo nosotros al gobierno nacional en torno a nuestra labor. Por su parte, las autoridades investigan estas intimidaciones. Estamos investigando, aquí en esto puede actuar delincuencia común, aquí puede actuar grupos al margen de la ley, como puede actuar Clan del Golfo, como también están inmiscuidos las redes de apoyo hacia el terrorismo del ELN. La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos presume que las amenazas a líderes en el sur de Bolívar provienen de un reducto de los paramilitares que hace presencia en esta zona del departamento.